hola como son bienvenidos una vez más a mi canal virtual dj tutoriales hoy en día te voy a mostrar cómo nosotros podemos utilizar el sistema de chroma key de virtual dj el sistema de chroma key nos funciona cuando nosotros queremos prácticamente recortar lo que es una imagen un vídeo o una animación independientemente del color que sea puede ser blanco rojo o verde virtual dj si tú lo seleccionas el te lo recorta vamos a hacer unos ejemplos como nosotros podemos hacer ese proceso primeramente quiero mencionar que acá estoy dejando este paquete de animaciones lo van a encontrar acá en la de en la descripción de este vídeo y posteriormente voy a estar agregando más paquete así que pendientes y está revisando este vídeo y la sección de comunidad cuando esté agregando más material de la ok vamos a lo que vinimos y quiero hacer un tips más porque algunos yo sé que tienen el sistema de los amplias de esta forma y quiero decir que de esta forma no no van a lograr este llegar a la sección de opciones si les doy clic sobre este cuadro no me sale la sección de opciones por lo tanto vénganse acá donde aparece como un par pequeñito de seis botones y le enseñándolo de esta forma le podemos dar clic sobre la animación que queremos editar y nos va a aparecer acá editor de sampler vamos a editor de sampler y podemos observar que acá tenemos ya lo que es la primera animación y vamos a elegir este una vez más quiero decir que tienes que elegir los puntos exactos que quieres que se reproduzcan si lo va a reproducir una vez la animación está bien dejarla de tal forma pero si tú quieres que la animación perdure ahí mismo tienes que elegir los puntos claves y para eso tienes que recortarla como la recortamos prácticamente elegimos y vamos a reproducir lo que es la animación vemos que ahorita comienza a formarse ya se formó esto sería si yo quisiese que no se formara apareciera de una vez el círculo tendría que elegirlo desde acá entonces esta línea azul la llevo hacia la verde que significa es donde se está reproduciendo esta imagen igualmente esta no la dejo que termine sino que la debo acá verdad esto es nada más para seleccionar la escena que queremos que se vea ahora como elegimos el color y yo quiero que se elimine que sería en este caso el verde y prácticamente aquí vamos a ver un cuadrito negro que eso significa que ahorita el sistema de el virtual dj este está eliminando lo que es el color negro vemos queda prácticamente eliminado pero de por sí tiene algo de verde entonces qué es lo que hacemos para entonces vamos a darle clic sobre esta imagen y vamos a elegir lo que es el color verde miren qué es lo que pasa él y le doy clic sobre el negro ahora se convirtió lo que es la este lo del mago se convierte como una equidad y al arrastrarlo sobre el color que yo quiero eliminarse el cuadrito se volvió verde ya teniendo eso lo que tenemos que hacer es nada más girar esta perilla para nosotros eliminar prácticamente el volumen del color hasta donde nosotros queramos verdad hasta acá un 75% me parece bien con esta imagen y quiero recalcar nada más que podemos eliminar el color que nosotros queramos como si yo quisiera eliminar lo que es el color este color anaranjado yo lo que tengo que hacer nada más darle clic sobre él vean el cuadrito se volvió anaranjado y si yo giro la perilla solamente me borra lo que es el color anaranjado ok ya teniendo eso en este momento y había recalcado volvemos a lo mismo y lo vuelvo a girar otra vez a 75% calculo yo que está la perilla ya teniendo eso si lo vamos a reproducir en forma consistente que ahí va a estar siempre la animación elijan esta opción a cambio dice el look el modo va a ser look cuando es drop solamente se va a reproducir tal y como se presenta la animación verdad en forma look va a consistir lo que es la animación y elegimos también de qué forma queremos que la animación se reproduzca para mí tiene lo voy a poner de esta forma aquí que se sincronice al comenzar lo que sea el vídeo o la canción que estemos reproduciendo verdad y igualmente nos vamos acá y acá de forma de audio y vídeo el próximo la animación que vamos a editar les explico porque tienen estas dos variantes acá de audio y vídeo ok ahora prácticamente le damos guardar a lo que sería la animación pero antes le voy a dar un color también que sería el color naranja para yo poder saber en mi controlador qué color es el que el que voy a aplicar cuando active la animación porque le damos guardar y ya se nos guardó ahora yo quisiera y tener otro otro vídeo acá para poderle mostrar a ustedes cómo es que se mostraría la animación y voy a poner este vídeo un poquito más grande y vamos a activar lo que es la animación la activo de esta forma acá y vemos que nos aparece acá prácticamente si hacía falta un poquito más se ve un poquito verde pero eso no hay problema con lo único que tenemos que hacer es darle clic sobre irnos acá y extenderla un poquito más a un 80 por ciento le doy guardar y vemos que la activamos y quedó prácticamente muy muy bien recortada lo que es el vídeo look ahora le voy a mostrar lo que es la otra la otra animación que les estoy dejando acá abajo es le quiero mostrar rápidamente el mismo proceso pero tienen que quitarle el audio si es de su gusto y no quieren que suene porque esta sería la otra animación que yo les dejo no sé si se escucha pero es como un boom es una transición de humo como vamos nosotros a editar esto nos vamos una vez más rápido editor de sampler y nos vamos acá al cuadrito negro que está acá color negro le damos clic sobre él y venimos sobre el verde elegimos y giramos esta pedía aún a un 80% de hijos ahora quería recalcar esto por si van a elegir las animaciones que le estoy dando y son las que me interesan a mí que ustedes las apliquen al programa es que si las van a elegir de forma drop como de una vez que suene está bien pero si quieren que el audio suene pueden dejarlo tal y como está pero si ustedes quieren que el audio no suene le quitan lo que es el color a este cuadrito y el audio no va a sonar anteriormente del ejemplo que sonaba ahora si yo le doy guardo de esta forma y lo una vez más el día en el color que sirve mucho como para definir que qué efecto es el que vamos a agregar a mí me funciona eligiendo colores guardamos y una vez más extiendo lo que es esto y aplico lo que es la transición y vemos queda muy 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 bonito ahora si yo le quisiera aplicar o activar de nuevo lo que era el sonido me voy acá y le activo acá donde dice audio lo guardamos guardar siempre deben guardar y ahora lo activo de esta forma que vemos que funciona chévere ok amigos espero que les haya servido este tutorial y nos vemos en el próximo vídeo de virtual de y tutoriales